El presidente mañana se dirige a la nación para explicar su política en el Medio Oriente y también en Ucrania. Ya el fuego es cruzado, tanto demócratas como republicanos anticipando el discurso, están haciendo observaciones, críticas y algunos hasta empiezan a planear el futuro ya. Por otra parte, hay realmente una crisis en el estudiantado colombiano. Ya han sido devueltos dos jóvenes estudiantes de Colombia hacia Venezuela de una manera total y completamente extrajudicial. El último de estos jóvenes, pues en estos momentos todavía no ha sido entregada a las autoridades venezolanas y hay cualquier cantidad de gente involucrada para evitar que esto suceda. Vamos a abordar el tema no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista polémico. Y por otra parte, la violencia doméstica es un mal de nuestros días, a veces se trata de esconder abajo de la alfombra. Hay que hablar de eso, es mucho más extendida de lo que nosotros mismos nos imaginamos y cuesta la vida a miles de mujeres en los Estados Unidos y en el mundo. La violencia que se sigue practicando contra todas las mujeres es inaceptable. Vamos a abordar el tema en solamente unos segundos con la doctora Balinotti. Y por otra parte, va a estar con nosotros el vocero del alcalde Jiménez. Vamos a estar analizando algunos de los proyectos que están bajo fuertes críticas. El alcalde ayer se puso la gorra de analista político y dijo algo con lo que yo estoy total y completamente de acuerdo. El alcalde dijo de que lo más probable es que la emisión de bonos para las cortes no pase y que la DFAU tiene muchos problemas. ¿Por qué el alcalde lo dijo? Vamos a analizarlo aquí en Prohibido Callarse. Muy buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera, estamos aquí en Prohibido Callarse. Y tenemos que empezar el programa en el día de hoy con un tema que yo creo que es extraordinariamente importante. No solamente para la seguridad de Estados Unidos, sino para la del planeta. Lo que está pasando en el Medio Oriente. Mañana el presidente va a abordar el tema. Algunos creen que también va a abordar de paso lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Pero el principal tema será el del Medio Oriente. ¿Cómo el presidente va a enfrentar a ISIS? Las críticas vienen desde hace una semana cuando el presidente dijo todavía no tenemos una estrategia para lidiar con ISIS en Siria. La estrategia se tomó estos días, fue a Gales, se regresó, se reunió con sus asesores, con sus aliados. Y nos va a presentar esta estrategia mañana para tratar de vendérsela al pueblo norteamericano, al Congreso y al planeta. El presidente presenta ya una coalición no muy bien definida, pero que va aumentando por día. Que es lo que algunos analistas creen que es indispensable para lidiar con el tema del Medio Oriente. Precisamente para analizar este tema, tenemos a alguien que nos ha acompañado en el pasado, que nos sigue acompañando. Un experto en temas internacionales es el doctor Lajosa de Sassi. Para nosotros es un placer, doctor, darle la bienvenida. Gracias a acompañarnos al programa. ¿Qué es lo que tiene que decir mañana el presidente para convencer a tirios y troyanos de que la estrategia es correcta? Adelante. Sí, bueno, primeramente tendrá que asegurar, una vez más, de que no van a enviar tropas, o sea, soldados de tierra por tropas de fuerzas terrestres, a Irak. Lo cual sería una medida muy impopular. Y tratar de vender el tema de derrotar al Estado Islámico, dando apoyo, pues, como han estado haciendo hasta ahora, aéreo, con ataques aéreos, contra objetivos del Estado Islámico en Irak. Y ahí se verá si tocará el tema directo de incluso abrir la posibilidad de ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico en Siria, que es un tema espinoso, porque no olvidemos que el año pasado el Congreso estadounidense se opuso a la noción de ataques aéreos en Siria contra objetivos del gobierno sirio. Esta vez sería contra elementos de este grupo terrorista, Estado Islámico, pero claro, está lo que se habla también de que una misión, una operación se extienda, se sobreextienda de los límites fijados inicialmente. Y seguramente habría miembros del Congreso que temerían que el asunto se expanda eventualmente a ataques contra las fuerzas del gobierno y objetivos del gobierno sirio, siempre tomando en cuenta que es un enemigo el gobierno sirio del Estado Islámico. O sea, pero también está el tema para el presidente de que ya que han hablado que no puede haber alianza ni cooperación con el gobierno sirio, pues cómo tocaría ese tema tan espinoso, ¿no? Doctor, una de las cosas que uno se pregunta, perdónenme que lo interrumpa, pero una de las cosas que uno se pregunta, y usted mejor que yo lo sabe, ¿no? Es que no hay ataque aéreo, por muy efectivo que sea, que no termina en éxito si no hay fuerzas terrestres que terminen la labor, ¿no? Sí, claro, y es verdad. Pero si los Estados Unidos no pone tropas sobre el terreno, ¿de dónde van a salir las tropas para ocupar la geografía que ISIS vaya dejando desocupada? Sí, bueno, yo pienso que va a enfatizar Obama el tema de atacar objetivos de ISIS, como ha hecho hasta ahora en Irak, y allí pues hablará de que, bueno, que ya hay un gobierno aparentemente establecido de unidad nacional en Irak, y que entonces, pues, estos van a lograr congregar a las, o unir al ejército, a las fuerzas militares iraquíes, que no solamente es el ejército, son también las milicias chiítas, que realmente son los que aparentemente junto con el ejército iraquí han estado dándole batalla junto a los kurdos, por supuesto iraquíes, a los terroristas del Estado Islámico. O sea que hablará que las tropas serán iraquíes, quizá no entre en detalles o solo hable, pues, del ejército iraquí, hablará de los kurdos, sí, le han estado dando armamento a Estados Unidos y sus aliados. Posiblemente no mencione a las milicias chiítas, porque el deseo de la administración Obama sería que las milicias eventualmente adquieran un papel secundario, porque se consideran sectarias, o sea que representan solo los chiítas. Doctora, permíteme, o sea, me imagino yo que los Estados Unidos va a tratar, Estados Unidos y el mundo occidental, ¿no? Va a tener que abrir la cartera y empezar a comprar, pues, tribus, o sea, sunnis, porque sin ellas realmente, no creo yo, que los Emiratos Árabes Unidos, que Arabia Saudita participe de este proyecto, si cree que le va a entregar un protagonismo, una hegemonía en el área a los sunnis, a los chiats, atrás de los cuales ve a Irán. Por lo tanto, parte del plan tiene que ser algo que se hizo ya, recientemente Bush 43 lo hizo, el resurgimiento sunni. Ir a comprar, y esta es la única manera en el Medio Oriente de resolver este problema, comprarla, dinero, ponerlo sobre la mesa, a los jefes de todas estas tribus sunnis para incorporarles en las luchas contra ISIS, y que los sunnis del área se sientan tranquilos de que esto no es una guerra religiosa de los chiats en contra de ellos, utilizando a los kurdos para, de alguna manera, lograr su soberanía. ¿Me equivoco? Sí, eso, no, no, sería una muy buena idea, comprar a los líderes tribales sunnis, para que colaboren, como había ocurrido antes, cuando estaba el general Petreus, ¿no?, en la época de George W. Bush. Pero hay un problema también, en mi opinión, están por un lado aquellos líderes sunnis, iraquíes, árabes, ligados al partido Bas de Saddam, que no querrían realmente compartir el poder, sino querer el poder nuevamente todo para ellos. En mi opinión, ese es un obstáculo que ha impedido, precisamente, el que haya colaboración entre sunnitas, o sunnies, iraquí, y hay otra cosa. Si Arabia Saudita o Qatar, que apoyan a grupos terroristas insurgentes, ¿no?, en Siria, sunnies, contra el gobierno de Bashar al-Assad, deciden dar más dinero a esos líderes tribales, para que no colaboren, porque se ha dicho que Arabia Saudita, Qatar o hasta Turquía, apoyan con dinero al Estado Islámico y a grupos ligados al Qaeda, como el Frente al-Nusra. Ahí habría un choque de intereses entre Estados Unidos, lo que quiere Estados Unidos, y lo que quiere Arabia Saudita, que no quiere realmente colaborar con los chiitas, porque, en mi opinión, los saudíes llevan a cabo una guerra religiosa, ellos sunnies, contra los chiitas iraquíes, o los chiitas en Irán. A mi juicio, doctor, yo creo que ya con el problema de los... precisamente los saudíes, disgustados con Qatar, la sacaron de la Liga Árabe, porque habían estado financiando de una manera muy particular a Hamas, y a ISIS y a otros grupos extraordinariamente peligrosos en el Medio Oriente, con los cuales Arabia Saudita no comulgaba del todo, ¿no? Y vemos alianzas, y esto es el Medio Oriente, alianzas en este momento, extraordinariamente fuertes entre los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Israel, para tratar de resolver un problema que todos consideran bien peligroso, que es Irán y el resurgimiento del chiismo en toda esta región. Por eso le digo, me parece que es un movimiento tremendamente interesante, productor, no puedo despedirlo sin abordar un tema del cual también usted es experto, y que me imagino que aunque sea de manera tangencial, el presidente lo tenga que abordar mañana, y es el tema de Ucrania. ¿Qué van a hacer los europeos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la respuesta de Rusia ante lo que tienen que ser medidas para lidiar con la manera que Putin está manejando el tema? Bueno, yo creo que Obama, que seguía por las sanciones, perdón, por las sanciones, seguía por las encuestas de opinión, como antes lo había hecho Bill Clinton, parece que las encuestas de opinión hablan más de que el pueblo norteamericano en general apoya ataques aéreos, una mano dura por parte de Estados Unidos, o más bien que ven al Estado Islámico como amenaza, pero no se habla tanto de Ucrania, en todo caso Obama se referiría a que está tomando un esfuerzo concertado con los aliados europeos, imponiendo sanciones para tratar de disuadir a Vladimir Putin a Rusia y continuar con su intervención. Doctor, la respuesta, me queda muy poquito tiempo, pero estas medidas para de alguna manera castigar a Rusia, hacerle pagar un costo, ¿van a fusionar? No. ¿Putin de alguna manera va a acceder a las presiones? No, 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 lo que ha hecho esto, ha estado haciendo Putin, es elevar el volumen, le ponen presiones, él eleva el volumen de las presiones, y con contra sanciones y con amenazas, interviniendo pues en Ucrania, como se ve con la ofensiva contra Mariupol, en el sur de Donetsk, o sea, ha habido un cese al fuego que se ha declarado, según el mismo plan de Putin, pero han estado atacando las posiciones defensivas ucranianas en el sur, ahí no ha habido cese al fuego. Lo que quiero decir es que Putin no va a hacer, no se le va a forzar a retroceder con sanciones, la única forma es con el uso de la fuerza, sea que lo haga Ucrania y que la armen, como sugiere Roberto Menéndez, John McCain, o que incluso pues una intervención velada con aviones no tripulados, ya que los rusos intervienen veladamente con su ejército, que niegan que está allí, pero no creo que la administración de Obama de momento se atreva a eso. Claro, doctor, no hay ningún político hábil que de alguna manera no haya aprendido lecciones del póker, del ajedrez y del póker, son 12 juegos en los cuales uno termina aprendiendo estrategia, táctica, etc. Y me parece a mí, me parece a mí, que aunque Putin ha estado haciendo bluff hasta ahora, con muchísimo éxito, con manos que realmente no tienen mucho que aportar, me parece que puede que termine, pues alguien puede que termine llamándole el bluff, y me parece que eso está a punto de suceder, me parece que Europa está a punto de decirle, enseñe sus cartas, mi querido Putin, y que cuando termine, o sea, enseñando sus cartas, no va a haber mucho atrás de eso. Rusia, sin lugar a dudas, ha elevado los decibeles de la tensión, pero creo que yo con poco éxito, y le digo por qué, porque más allá del dinero que tiene que haber en Rusia, para lidiar con este tema, Rusia necesita tecnología, necesita préstamo, necesita el know-how de Occidente para poder dejar de ser la gasolinera que en un momento McCain le dijo que era. Y lo que le haría daño a Rusia en gran medida es que Europa decida no comprarle gas. Exactamente. Pero no se atreven, no se atreven. Vamos a ver, yo creo que todavía estamos empezando a ver un drama bien interesante, y usted nos va a acompañar en ese análisis cada vez que los tengamos que hacer. Doctor, un fuerte abrazo desde acá, y como siempre, nuestro agradecimiento. Gracias. Gracias a usted, muy amable el doctor Lajo Sasti. Mañana habla el presidente, por supuesto que mañana estaremos nuevamente analizando este tema. Ahora vamos a un tema que es realmente dramático, ¿no? Es lo que, como está tratando Colombia a los jóvenes estudiantes, devolvió allá como si fueran meros delincuentes. O sea, en un puente los entregó sin ningún proceso judicial, hay otro que quiso entregarlo. Uribe intervino, en este momento todavía está en Colombia. Vamos a abordar el tema desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Regresamos. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano, mi derecho a la vida. Me están violando. Bien, esa era en alguna de las imágenes de uno de estos jóvenes que ha sido devuelto a Venezuela por las autoridades colombianas, por el gobierno de Santos, para ser más específico, de una manera criminal. Y creo que el adjetivo lo utilizo con toda responsabilidad. Precisamente para abordar este tema se nos une aquí en el estudio el doctor Abelardo Izaguirre. Doctor, gracias por acompañarnos. Abogado, penalista. Está también con nosotros el teniente José Antonio Colina, exteniente de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Para nosotros es un placer darle la bienvenida. Y también, desde Venezuela tenemos a Carlos Vargas, dirigente del movimiento estudiantil vía telefónica. Comenzamos contigo, Carlos. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela con estos estudiantes que regresaron? ¿Y qué es lo que está pasando con este estudiante que todavía está en Colombia con el gran peligro de ser devuelto de una manera total y completamente extrajudicial? Adelante, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, lo más importante que tenemos que recalcar hoy en día es producto de lo que ha sucedido, bueno, las arbitrariedades que se han cometido a los estudiantes, no solamente en Colombia, sino aquí en Venezuela. Hemos visto cómo el proceso judicial que han llevado nuestros compañeros ha ido totalmente en contra de los principios y garantías que consagran nuestra Constitución y que se consagran en materia internacional, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hoy lamentablemente nuestros estudiantes que son, que residían en Venezuela se encuentran frente a una justicia podría, frente a una injusticia, frente a instituciones del Estado que lamentablemente no garantizan un juicio justo, no garantizan una tutela judicial efectiva, no garantizan un derecho a la defensa y además de eso, aunado a eso y aún más preocupante es que las personas que se encuentran en territorios internacionales, en este caso, en Colombia, pues tampoco están exentos de ser víctimas de la injusticia de las autoridades venezolanas como se dio el caso de Lorenz Salé y de los otros compañeros. Carlos, permíteme incorporar a nuestros invitados, doctor Isaguirre. Doctor, decía yo al principio del programa que esto es total y completamente fuera o sea de justicia, esto es un acto extrajudicial básicamente y criminal diría yo que no sé si utilicé el adjetivo me parece a mí que no proporcionado pero me parece que termino de alguna manera por describir la situación como es porque esto entregarle a estos jóvenes de la manera que se ha entregado al gobierno de Venezuela es poner en peligro su vida. Por supuesto, en conocimiento cabal el gobierno colombiano sabe la falta de justicia que hay en Venezuela y la situación que va a vivir Salé como ya la empezó a vivir que ni siquiera le tocó a su juez natural que era la once de control del estado Carabobo sino que la derivaron en la juez tercera que ya tenía instrucciones de Miraflores. Me estaba diciendo usted antes del programa que estos muchachos cuando llegaron estuvieron desaparecidos tres días. Durante dos días no tuvieron acceso ni siquiera por el 44 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que permite comunicarse aunque sea con sus abogados. ¿Y que los colombianos de alguna manera el gobierno colombiano siguió a los presentos legales que indican cómo se puede volver? De ninguna manera. De hecho, lo estaba comentando cuando nos vimos que el gobierno aduce en el comunicado a la Cancillería que lo deportan en base al decreto 4000 del 2004 porque estaba cumpliendo actividades proselitistas pero en el mismo comunicado dice que fue porque se le venció el salvoconducto del 27 que se le vencía el 6 de septiembre y es expulsado el 5 y es detenido por un vehículo oficial venezolano que lo ponen a la orden de los colombianos y lo llevan al puente libertador y lo entregan a las autoridades venezolanas. Teniente, este joven que todavía está en Colombia aparentemente bueno pues por lo menos Uribe y el todo el grupo cercano de colaboradores de Uribe está tratando de protegerlo para que no corra la misma suerte ¿no? ¿Por qué santo hace esto? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en Colombia? Bueno, primero que nada lo hace porque tiene que cumplir con esa relación de amistad tenebrosa y macabra que tiene con Nicolás Maduro y por supuesto Santos ha demostrado que es un individuo pragmático que lo que le interesa son sus relaciones comerciales el dinero los intercambios de negocio que tiene con Venezuela en estos momentos ¿por qué tiene que llegar hasta este punto? Bueno, por una razón muy sencilla está cobrando una doble factura la primera todos sabemos que Lorenz Salé se ha encontrado en Colombia invitado por el presidente Uribe estaba cursando estudios de derechos humanos en una de las instalaciones de estudios del Centro Democrático y básicamente lo hacen pues para golpear a Uribe porque estaba apoyando a Lorenz Salé y segundo lo hacen para realmente pues congraciarse aún más con el régimen de Nicolás Maduro porque en estos casos pongamos que sea cierto que no es verdad que Lorenz Salé y Gabriel Valle habían violado la ley migratoria Este muchacho lo que estaba haciendo era viajar por otros países para denunciar la situación del estudiantado pero pongamos pero de una manera civilista lo que quiero decir no había ninguna combinación no, no, no es que en esos países no se puede realmente hablar de política ni te puedes meter en la política local ni te lo dicen cuando te dejan entrar pongamos que la violó lo que se hace en estos casos es que se le da al individuo un plazo prudencial para que abandone el territorio y si el individuo como Lorenz Salé que es reconocido opositor al régimen de Nicolás Maduro que ha sido perseguido y ha estado viajando prácticamente por toda América Latina para poder salvaguardar su vida bueno, más aún tiene que dárselo un tiempo para que abandone el territorio ¿verdad? y no ser entregado a las autoridades porque prácticamente lo están entregando para que lo torture y para que sea víctima pues de todos los atropellos de un régimen como el de Nicolás Maduro y ahí está lo grave por eso tu calificativo hacia Juan Manuel Santos de criminal le queda como anillo al dedo porque eso es lo que ha hecho ha cometido un acto criminal y le está entregando a estos señores a un par de muchachos pues que de ahora en adelante cuando baje la presión internacional van a ser víctimas de torturas y que ellos son responsables y que Santos específicamente es responsable por la vida de estos jóvenes sin duda alguna doctor, desde el punto de vista legal ¿qué se puede hacer? no, en este momento ya no se puede hacer nada porque ya está bajo control de Venezuela incluso la fiscal hace como tres horas afirmó de que él no está detenido por la causa última sino por un hecho del 2010 porque no se dejó de presentar y entonces por eso lo sancionaron o sea que en Venezuela ni siquiera saben qué van a hacer con ellos Carlos, es una de las cosas que uno se pregunta cómo está relacionando el estudiantado cuál es la respuesta de ustedes desde el punto de vista institucional a esto que ha sucedido con colegas de ustedes en Colombia que pone la vida en peligro de los dos que están del que está todavía allá pero también de alguna manera yo creo que los pone todos ustedes en estado de alerta cuando salgan del país ¿qué es lo que van a encontrar ustedes con algunos de estos países que no son solamente solidarios que no pudieran entender la solidaridad son cómplices del madurismo? Sí, en primer lugar lo más importante que hay que entender es que es precisamente ese último planteamiento y es que cuando los estudiantes nos encontramos fuera del país haciendo denuncias en materia de derechos humanos haciendo por supuesto las exigencias producto de los atropellos y de los abusos que se vivieron en los últimos seis meses de protesta ya sean los 45 detenidos las 3.000 detenciones arbitrarias las torturas y todos los casos de violaciones de derechos humanos o entonces ni siquiera estamos nuestro derecho humano se encuentra salvaguardado en algunos países eso es lo más preocupante dice el presidente que se está sentando y en el caso en concreto nosotros hoy preocupados por el simple hecho de que no se le ha permitido ningún tipo de contacto a estos que no se le ha permitido ningún tipo de contacto a nosotros como representantes estudiantiles ni siquiera en muchos casos ni a sus familiares ni a las personas que le han hecho la asistencia jurídica entonces lamentablemente hoy ¿cuál es el plan de acción en estos momentos de ustedes ante esto qué es lo que van a hacer Carlos hay algún plan de acción hay algún plan de denuncia piensan ustedes reunirse con alguien específico han pedido reuniones con los miembros de la embajada de Colombia en Venezuela ¿qué están haciendo? ¿qué van a hacer? sí, así es en primer lugar lo primero que nosotros tenemos que constatar es que tanto Loren como los demás estudiantes que hoy se encuentran detenidos que hoy se encuentran presos por pensar distintos se encuentren se encuentren bien se encuentren dentro de todo su capacidad y sus actitudes físicas y psicológicas se respeten su derecho humano es por esa razón que nosotros hicimos la protesta frente al helicoide hace algunos días es por esa razón que nosotros hemos elevado la propuesta de que no solamente Médicos Sin Fronteras sino otras organizaciones internacionales en materia de derechos humanos constaten la salud de cada uno de esos detenidos y posterior a eso pues entonces abocarnos al caso ya jurídico entendiendo que los abogados también lleven esa esa asistencia junto con nosotros y como nosotros desde el activismo político desde el activismo estudiantil desde el activismo de calle podemos no solamente presionar a las autoridades venezolanas para que se le establezca la libertad a esos compañeros y al resto de los compañeros que se encuentran detenidos sino también a las organizaciones internacionales hacer presión a esos gobiernos no solamente al gobierno de Colombia sino a los demás gobiernos que hoy creen que pueden ir en contra de los estatutos internacionales que rigen a los Estados Carlos muchísimas gracias Carlos Vargas directamente desde Venezuela gracias y mucha suerte en la tarea que están empeñados ¿qué se va a hacer desde acá teniente? bueno ya nosotros comenzamos primero que nada hemos emitido un comunicado de rechazo a lo que ha hecho Juan Manuel Santos pues de realmente rechazando esa posición tan tan reflexiva ¿se han tratado reunir con el consulado con la consul? vamos a hacer una protesta no nos vamos a reunir con la consul estamos planeando una protesta para el día viernes a las 11 de la mañana de manera de expresar nuestros descontentos pero también vamos a dirigirnos a la ONU a la OEA también para que realmente se respete el derecho de asilo el derecho de refugio que tienen todos los venezolanos porque tenemos mucho temor que en países como Costa Rica que en países como México y en el propio Colombia donde hay una gran cantidad de perseguidos políticos bueno se le ocurra a estos gobernantes ahora por presiones y Panamá también en comenzar a enviar asilados hacia Venezuela cosa que pondría en riesgo su vida y es por eso que vamos a comenzar una campaña fuerte a nivel internacional y aprovechar una protesta que tenemos en Nueva York el día 26 de septiembre que es cuando se reúne la ONU para exponer estos casos no solo el nombramiento de María García Vela Chávez no solo la actitud que tiene Venezuela en violación de los derechos humanos sino también la actitud que tienen regímenes de América Latina que están devolviendo a Venezuela sin importarles su derecho humano y su integridad física doctora mi juicio ya pasando al plano político esto es un abre ojo para los venezolanos que de alguna manera tienen que sentar y decir tenemos que replantear nuestra estrategia no solamente dentro y fuera del país y si no lo hacen yo creo que es un delito de omisión grave precisamente con el proceso de liberación de Venezuela en estos momentos si, si, si un delito de omisión como usted lo acaba de decir y algo más la complicidad llega a tal nivel que no sé si la noticia se rebotó a nivel internacional el mismo día que lo detuvieron y lo entregaron al puente ese mismo día José Vicente Rangel personaje bastante nefasto del régimen dijo que la oposición se estaba preparando con los estudiantes para reiniciar las guarimbas así que no extrañe que ahora concatenen todo esto con otra posibilidad de un febrero y una actitud agresiva del gobierno como para defenderse de la actitud de los que le va a hacer la oposición yo creo que ellos saben que viene un proceso en momentos muy difíciles ya todos los economistas están anunciando que tiene que venir una hiperinflación está a punto el default de Venezuela ya vio lo de Chevron exactamente yo todavía no entiendo lo que dijo el CEO de Chevron cuando dijo que prestó dos mil millones para repatriar capital eso no lo entiendo ese es el usurero que está prestando dinero para que le paguen con su propio dinero que quede esos míos después exactamente y esto representa un reto para la oposición venezolana porque ellos van a tratar de poner el parche antes que salga el grano es una expresión cubana no sé si ustedes la utilizan pero me imagino que lo que viene es una ofensiva tremenda para poder articular todos estos mecanismos de cambio que necesitan para sobrevivir el régimen y lo van a hacer a costa de la oposición y tratar de ahogarla antes de que ellos tengan que llegar a ese momento me parece a mí es un secreto Roberto que Venezuela está a las puertas de un estallido social el país está desmoronando por completo a la corrupción la ineficiencia de Nicolás Maduro y ante eso pues la sociedad está reaccionando como tiene que hacerlo que es protestando ellos quieren como tú dices implementar una serie de medidas para impedir que ese estallido social lo saque del poder inclusive se está rumorando que en medio del caos que hay quieren adaptar las elecciones parlamentarias para el primer trimestre del año que viene lo que quiere decir que ellos tienen toda una escalada y toda una maniobra para mantenerse en el poder pero tratando de tener controlado y prácticamente aplastada a una sociedad no a la oposición a una sociedad que está aclamando un cambio dentro del país que yo creo que va a ser imposible pero que ellos necesitan también o necesitan la oposición y la sociedad venezolana de la intervención de los militares porque lamentablemente el país se encuentra completamente destruido y sin la participación de ellos pues la transición no va a ser posible en Venezuela doctor casi ya para despedirnos usted me decía anteriormente del programa que mientras nosotros estamos nada desperdigados desunidos cada cual por su lado básicamente canibalizando los unos a los otros ellos están unidos de que este es un plan viejo que se viene llevando a cabo con muchísima precisión y que nosotros a veces aún dándonos cuenta no nos damos todavía no nos percatamos de la profundidad del plan háblame de eso antes de despedirnos yo pienso que esto es un plan incluso meto a santos por lo que ya conocimos después de tanto tiempo lo que habíamos comentado de la candidata a la presidencia de Brasil la misma actuación de Correa ahora asociándose con Maduro para supervisar a las empresas internacionales esto es nada más sino foro de Sao Paulo un foro de Sao Paulo que la gente subestimó que creo yo y es mi criterio que se sigue subestimando hoy de los cuales nacieron Evo Morales Hugo Chávez Daniel Ortega estamos en una situación bastante delicada usted pone el dedo sobre la llaga ya el tiempo no nos queda pero para beneficio de los televidentes vamos a hacer un programa sobre el foro de Sao Paulo yo lo empecé a seguir desde la década de los 90 esto no es una cosa que empezó hace 5 días ni nada de eso ya empezó hace muchísimos años y los resultados han sido extraordinariamente efectivos para la izquierda esta enloquecida de América Latina y cronometrados en el paso del tiempo como que no Nicaragua está ahí está Bolivia está el mismo control de medios aniquilación de las fuerzas armadas las instituciones se ha cumplido y ahorita está en Ecuador con los medios lo vamos a hacer y lo voy a invitar para participar en el programa para discutirlo pero es un tema apasionante muchísimas gracias vamos a policial y vamos a regresar aquí a Prodido Quearse solamente un segundo muchas gracias teniente muchas gracias solamente un segundo aquí en Prodido Quearse regresamos aquí al tema se lo decíamos al principio este jugador de o sea de fútbol el Ray Rice creo que se llama el señor juega para Baltimore estaba en un ascensor tuvo una discusión con la que era entonces su novia la golpeó la noqueó y esto nada termina siendo un poco folclórico y a veces da hasta motivos para reírse para hacer chistes pero es mucho más dramático hay miles de mujeres en el mundo que pierden la vida todos los años precisamente por la violencia que se ejerce en contra de ellas se ejerce de diferentes maneras y es hora de empezar a hablar de este tema de una manera mucho más categórica mucho más seria para eso precisamente tenemos a la doctora Cristina Balinotti con nosotros doctora siempre es un placer y un honor tener un placer para mí doctora ¿qué es esto? bueno esto es algo muy antiguo estos individuos son individuos enfermos la mayoría el 100% se dividen en un 70% de sociópatas y un 30% de psicópatas el psicópatas estuve viendo el video evidentemente este señor es un psicópata es decir un individuo que no tiene emociones que no siente nada que el otro se arrastró como una bolsa de basura luego se tomó su tiempo para sacarle el zapato es decir este es el perfil típico de un psicópata el sociópata es distinto puede arrepentirse el sociópata es el que no tiene emoción ante el mal y el bien básicamente que le da lo mismo hay una diferencia el sociópata el sociópata es aquel que nació en una cultura donde se celebraba la violencia pero siente culpa el psicópata es otra cosa el psicópata no siente culpa hace lo que se le da la gana exactamente y entonces las mujeres tienen que tener en cuenta varias cosas esos hombres seductores esos hombres románticos los hombres que son el príncipe azul que se interesan mucho por el pasado de la mujer y que sin el pasado surge alguna acción de violencia ellos se oponen y dicen que son realmente defensores de la mujer y que la aman esos hombres normalmente cuando es todo demasiado idílico pueden llegar a ser psicópatas la mujer debe cuidarse porque comienzan a aislarla a ser demasiado celosos con quien saliste con quien no control un exceso de control entonces realmente aquí es donde la mujer eso solo sociópatas exactamente pero este es el perfil que siempre y sobre el cual hacemos énfasis no se habla del perfil de la víctima y el perfil de la víctima es muy importante porque estos hombres tienen en las mujeres lo que se llama la complementación o la complementaria del psicópata la pareja perfecta porque esta señora era la novia de él y después se casó con él después de esta golpiza exactamente la pregunta porque ella está con él exacto porque ella a su vez tiene un problema tiene un trastorno emocional ella tiene cura ella debe ir a un cuando uno no puede salir de una relación tan tremendamente agresiva es porque uno en el fondo a nivel del inconsciente lo está queriendo no digo que todas las mujeres sean así pero hay un perfil de mujeres que a nivel del inconsciente sienten un poco esta necesidad son adictivas al rush de adrenalina de estar con esta clase de individuos que enfermedad hay un caso que continuamente lo vemos y me parece que la explicación que usted da es perfecta para abordar el tema hombre que de pronto la esposa lo quiere dejar y el hombre llega mata a los hijos mata a la esposa y después se mata a él y esto lamentablemente ya llega a ser un punto tan diario tan cotidiano que a veces ni siquiera hacen los titulares de los periódicos que es eso este es el miedo bueno nos estamos anestesiando y este es el gran miedo es decir acostumbrarnos a esta violencia ya no nos importa ya no la hablamos sencillamente la padecemos los hijos que son tomados realmente como rehenes para decirle a la mujer para vengarse de la mujer esto es un caso tremendo y es un caso en donde escala este psicópata desde media viene esto esto viene desde media por supuesto si sin duda o sea es parte del arquetipo humano es parte de nuestra construcción psicológica si exactamente bueno porque estamos hechos del bien y del mal y entonces muchas veces depende de las circunstancias de nuestra vida prevalece ese mal saca o se desentierra del alma humana esa parte negativa que todos tenemos pero hay un nivel de locura que el hombre que dice yo voy a matar a mis hijos para hacerle daño a mi mujer después la mato a ellos después termino tan horrorizado de lo que yo he hecho que me mato yo mismo también claro exactamente terminan en el suicidio pero los psicópatas no terminan en el suicidio como este señor los psicópatas se sacan de lado una cosa que les molesta que en ese caso como objeto para él es su mujer este señor usted me decía al principio del programa que ni siquiera ha tenido sanciones en el equipo que está jugando la NFL pues está lidiando con este tema porque es mucho más extendido dentro de los jugadores entre los deportistas de lo que nosotros mismos nos imaginamos pero sin embargo la justicia no ha tomado cartas en el asunto ¿por qué? ¿por qué ella no lo ha denunciado? yo creo que la justicia porque esta es una pregunta son dos preguntas inquietantes ¿no? ¿por qué no lo detuvieron luego de este video que es una prueba? y la segunda es que hace esta mujer con él nuevamente la primera la segunda la contestamos esta realmente no tiene respuesta hay una suerte de anestesia el hombre está acostumbrado en esta sociedad a ver que otros hombres golpean a las mujeres y casi es algo natural y sabes cuál es el inconsciente el argumento bueno ella se lo merece de alguna manera de alguna manera buscó que le sucediera no puedo estar más de acuerdo con usted hay todavía países en nuestra América Latina que el hombre puede asesinar a su mujer si cree que su honor ha sido mancillado Brasil es uno de ellos creo a menos que haya cambiado la legislación hasta hace un tiempo México también México podía matar a los hijos y sin penalización y a la mujer en México a los hijos si cree que su honor ha sido mancillado exactamente a los hijos y a la mujer yo creo que esto es algo que tiene que ver con el patriarcado una palabra que ya no se habla después del feminismo pero que existe pero que subyace realmente ya no es machismo es el patriarcado es el hombre la inseguridad del hombre que ve el piso moverse el hombre yo creo que se sentía mucho más seguro en una sociedad donde él controlaba controlaba a la mujer porque era la fuente de ingreso principal controlaba su entorno su geografía estoy diciendo la casa estoy diciendo lo controlaba y él se sentía en control el piso al hombre se le ha movido de una manera dramática en los últimos años y entonces empieza a ver que ya él no es la fuente de ingreso principal en la casa que algunas veces lo es la mujer que los hijos pues no tienen hacia él la misma visión que él se cree que merece de sus hijos y de pronto todo su escenario se mueve y ahí es donde yo creo que empieza la agresión para mantener a través de la fuerza lo que no puede mantener a través de otros medios ¿me equivoco? claro por supuesto porque en realidad la mujer nunca la mantuvo por vías pacíficas siempre fue subyugada subyugada y sometida y sometida entonces este es el perfil digamos social de la sociedad que busca y mantiene de alguna manera celebra ese pater familia que lo añora ese que marcaba la ley y que le daba un sopapo a la mujer y tenía el niña a los hijos y además eso se ve también en las mujeres usted lo decía anteriormente en las mujeres a mí me parece que esto lo he visto más de un caso y no tiene que verse solamente la agresión en muchas ocasiones las mujeres se siente de que ellas son merecedoras de estos castigos no solamente físicos no es psicológicos mi marido tiene razón yo hice esto hice lo otro me merezco esto ese es el judío cristianismo que nos ha metido una culpa desde Adán y Eva que realmente no tenemos y se lo trasladan a los hijos lo que pasa es que ya creo que los hijos están aceptando menos esta cuestión de yo soy la culpable mea culpa que mala yo soy entonces expían el pecado para después volver a pecar exacto acuérdate en la biblia y buscarás a tu marido que te dominará exacto está en el inconsciente de todos pero usted tiene que regresar siempre un placer tenerla igualmente esta cosa tan enredada tan enredada usted la explica muy bien me encanta tenerla un placer igualmente vamos a publicidad regresando gracias Roberto mi nombre es Mari Reyes y soy abogada de bancarrota y yo sé que las deudas como tarjetas de crédito cuentas médicas y diferentes tiendas muchas veces son demasiado para uno si usted se siente así es hora de pensar de una bancarrota por eso yo hago la primera consulta gratis en mi oficina para que usted pueda informarse y saber de las diferentes leyes que le aplican también la ley de bancarrota es diferente si usted está haciendo una modificación fuera de la ley de bancarrota no es lo mismo ser una modificación adentro de la ley de bancarrota si usted ha tratado y tratado y te la niegan por si acaso el banco no está escuchando en la ley de bancarrota hay más vigilación de los bancos ¿por qué? porque ellos tienen que hablar con el abogado y yo me siento con ellos y me rectifico que han escuchado cada palabra que hemos dicho que cada papel que hemos entregado y entonces los jueces de la ley de bancarrota pueden vigilar los bancos y esa es la idea atravesar una modificación adentro de la ley de bancarrota yo sé que hay muchas diferentes informaciones en la calle pero recuérdese con esa primera consulta gratis no tienes nada que perder lo vamos a sentar y vamos a hablar del caso de usted si las deudas lo tienen a usted preocupado si no puedes dormir si te tienen al borde de locura es hora de pensar en una bancarrota yo los quiero ayudar mi nombre es Maris Reyes y mi número de teléfono es el 305-476-1900 yo ayudo todo el sur de la fluida y los quiero ayudar a usted llámanos hoy al 305-476-1900 gracias regresamos aquí a Prohibido Callarse está con nosotros Mike Hernández es vocero de la alcaldía y quiero agradecerle una vez más todos saben que yo he sido crítico del alcalde sin embargo tengo que agradecerle públicamente de que aunque él no participe del programa pues le dé la oportunidad a su vocero de venir a explicar políticas con las cuales a veces nosotros no estamos de acuerdo o porque no la conocemos o porque simplemente no estamos de acuerdo de todas maneras vale la pena señalar que en el programa hoy vamos a comenzar con una noticia positiva de la alcaldía llevamos meses pues tratando de obtener contratos digo tratando y lo hablo en plural lo es de modestia es que esto nos afecta a todos tratando de conseguir contratos con algunos de los sindicatos hay buenas noticias en ese sentido gracias por acompañarnos Mike un placer adelante que está pasando tenemos acuerdos bueno ahora son con tres sindicatos porque dos ya ratificaron el acuerdo o sea que van a recibir lo que se llaman los cost of living adjustments después de tres años los empleados si superan un porcentaje que es alrededor de 12% en crecimiento de lo que entra al condado en impuestos a la propiedad primera vez en seis años que van a tener un aumento no sé cómo traducirlo en español pero un cross of living adjustment los sindicatos casi seis años creo que es tres sindicatos más lo tienen que ratificar yo tengo pero ya está para ratificación el 24 y el 25 ¿cuáles son estos? ¿quién faltan? los que faltan porque no tienen acuerdo con la alcaldía con la administración el PBA que es los policías y el departamento de corrections los bomberos pero los bomberos son separados eso es aparte es aparte porque ellos tienen su propio seguro médico y el sindicato de los trabajadores del departamento de tránsito agua y alcantarillado ya llegaron agua y alcantarillado tengo entendido que vamos a tener una reunión pronto no han logrado un acuerdo todavía van a empezar ese proceso pero han adelantado están conversando están conversando miembros de la administración con el liderazgo del sindicato para sentarse no están hablando de detalles todavía pero están hablando para sentarse o sea pendiente tenemos el departamento de policía Warren and Seward ¿y cuál más? bueno el PBA representa los oficiales en el departamento de policía Corrections Agua y alcantarillado tiene su propio sindicato bomberos y tránsito esos son los cuatro que nos faltan que son los más difíciles son cinco que son los más difíciles tiene cinco que tienen acuerdos dos de ellos ya los ratificaron y cinco que no se han sentado todavía en el caso del departamento de PBA ellos han estado acosando a la alcaldía a la administración de ponerle primero un abogado que ese abogado pues había un conflicto de intereses recientemente se lo cambiaron hubo la primera reunión pero la representante del sindicato de policía que fue dijo que la había tratado de una manera bastante fea el alcalde ¿cómo está eso ahora? las conversaciones están andando también ha habido denuncias de que ustedes no hay una comunicación fluida de que ustedes no la avisan de cosas ¿qué está pasando? Quisiera saber le enviamos una carta el 22 de agosto como tú bien resumiste el alcalde se sentó con Josh Rivera que es el presidente y con Blanca que es la directora ejecutiva del sindicato cara a cara se reunieron los dos independientemente o sea el presidente con el alcalde y la directora ejecutiva con el alcalde le enviamos una carta de nuevo como es la correspondencia tiene que ser legal o sea por correo y también por correo electrónico le hemos llamado la negociadora se llama Arlene Cuellar que es la directora de recursos humanos del condado estamos esperando según tengo entendido que el 18 de octubre es cuando se pueden sentar yo pensaría que algo tan importante como una negociación para un contrato ellos eran nosotros yo mira el alcalde y su equipo de negociación han tomado todos los pasos que han pedido el sindicato porque para nosotros no es esto no es política es para estar estable financieramente ¿cuándo ustedes tienen que llegar a un acuerdo ya? para que fechen el próximo año fiscal comienza ahora comienza el primer día de octubre el primer día de octubre y vamos a tener la última votación para el presupuesto el 18 de septiembre en la comisión sería mucho mejor sentarnos antes de eso pero los otros sindicatos están trabajando con nosotros hasta ahora con los 5 PBI es el único que no está trabajando hasta ahora de los 5 que han logrado acuerdos con la administración representan alrededor de 15 mil empleados en el condado y va a ahorrar tenemos proyectado 26 millones de dólares en fondos que vienen de los contribuyentes cada año vamos a pasar a otros temas que me parece que es importante y es el tema precisamente de lo que va a la boleta en noviembre ayer Patricia Macek colega del Miami General entrevistó al alcalde a mí me extrañó muchísimo la respuesta al alcalde cuando le preguntaron acerca de estas dos propuestas que van y que él ha apoyado que van a ir a la boleta en noviembre dijo yo realmente no creo que la de las cortes pase y que hay muchas y FIU tiene un poco más de posibilidades pero también tiene problemas a mí me encantan los análisis políticos me parece que el alcalde sin lugar a dudas es un análisis político con el cual yo estoy total y completamente de acuerdo aunque no discrepo de su análisis pero si él pensaba así para que él promovió que este voto fuera a noviembre si él pensaba que iba a perder porque él piensa que es lo mejor que puede hacer como alcalde que él tiene que liderar tiene que tener su opinión lo que él ha dicho y lo dijo en la audiencia con la comisión sobre FIU por ejemplo el mejor uso de esa propiedad que la universidad estatal en el condado Miami-Dade tenga la oportunidad de expandir y eso estamos de acuerdo yo lo he dicho más o menos Freddy Balcera ha estado aquí yo estoy total y completamente de acuerdo y con la corte y ahora punto de vista y tú representas el punto de vista al alcalde o sea uno puede decir bueno yo quiero que FIU expanda pero eso realmente no es nada o sea no nos obliga absolutamente a nada aquí lo importante es la negociación que tiene que llevar a cabo el condado con la feria de la juventud y esa negociación no solamente la tenemos la tiene que apoyar y aprobar la comisión sino también la propia universidad porque la universidad ha dicho nosotros vamos a pagar todos los costos envueltos en esa negociación porque no hacemos la negociación primero nos plantean a los votantes cuál es esa negociación para ver si nosotros de alguna manera tenemos voy y voto en eso antes de decir ustedes quieren que FIU se expanda claro que queremos que FIU se expanda pero a qué costo es lo que necesitamos saber antes yo creo que hemos puesto la carreta antes que los voy y me equivoco es un proceso es un proceso que ya está hemos visto este proceso casi cuatro años Roberto y lo que ha dicho el alcalde es ok estudiamos más de 20 sitios posibles sitios actualmente lo que necesitamos es identificar si primero que nada el pueblo respalda la idea de mover la feria de la juventud para que FIU expanda a esa propiedad si lo apoyan FIU tiene que entender y lo saben bien que tienen que ir al estado a recaudar esos fondos porque el condado no va a pagar para relocar para sacar la feria de la juventud pero no sería interesante que nos dijeran antes de cuál va a ser la negociación para nosotros como electorado tener voz y voto el alcalde piensa además de llevarse a la comisión de alguna manera también decirnos a nosotros ustedes quieren esto o no y que nosotros podamos votar nuevamente o no él lo llevó a la comisión porque también le dieron acuérdate el 17 si no me equivoco el 17 de julio el comisionado Esteban Bobo puso la moción y que fue aprobada por la comisión pidiéndole al alcalde regresa el 3 de septiembre con un plan con un no con las palabras que vamos a poner en la boleta si hay una votación en la comisión a favor de tener eso a votación repito me parece que el alcalde es un buen analista político quizá después que termine su carrera como alcalde algún día pueda de alguna manera que lo puedes invitar al programa y que venga y que me ayude a analizar todas estas cosas y desde ahora alcalde usted está invitado que él respalda la expansión de FIU ahora lo de los en las cortes mi querido amigo eso con todo respeto y yo estoy a favor también fíjate yo estoy a favor de la expansión de FIU estoy a favor de que renovemos las cortes pero lo están haciendo al revés todo o sea ni siquiera ha habido un RFP que es un request for proposal para entender si alguien quiere venir y decir bueno yo hago la corte en 200 millones y nos están básicamente obligando a tomar una decisión que puede poner en peligro hasta las cortes yo sé que al final los van a demandar etcétera etcétera pero por qué no hay un plan más claro no sabemos a la corte donde van no tenemos realmente una propuesta seria de qué es lo que es esa corte cuánto nos cuesta cuántos pisos va a tener no sabemos nada de nada de nada y tenemos que votar sobre una cosa que si terminamos también rechazando creamos una crisis adicional lo que le pidió la comisión hace meses hace más de un año perdón o casi un año fue un análisis del alcalde y los vicealcaldes específicamente Ed Marquez que es el vicealcalde de finanzas del condado las opciones para no solamente cielito lindo pero para una nueva corte y cómo se podía financiar no estaban hablando de el alcalde en ese memo no estaba hablando de un referéndum estaba hablando de las diferentes opciones la comisión todos los comisionados tengo entendido leyeron el memo y votaron 11 a 2 para un referéndum así que lo que ha dicho el alcalde es te presenté con las opciones ustedes decidieron a un referéndum lo apoyo porque yo pienso que necesitamos él piensa que necesita una corte ahora el pueblo tiene la última palabra yo creo que lamentablemente y que no me parece excelente que el alcalde termine haciendo esta análisis repito de que yo no creo que van a pasar las cortes creo que FAYU tiene algún mayor nivel de posibilidades pero no muchas tampoco creo que si falla una falla la otra y no necesitábamos entrar en este no necesitábamos entrar en este debate de esta manera ojalá que aprendamos la lección pero una vez más quiero agradecerle al alcalde independientemente de nuestra discrepancia que haga accesible su vocero a este programa lamentablemente no son muchos los políticos que responden preguntas ni siquiera que mandan sus voceros siempre yo creo que es un beneficio para mí para los televidentes así que muchísimas gracias Mike y alcalde muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar con él vamos a publicidad y regresamos solamente con opciones de un mundo moderno póngase las pilas porque esto es importantísimo para ustedes la medicina moderna tiene una nueva propuesta que son las células madres y tenemos aquí en el día de hoy a José Aponte que nos va a explicar a mí a usted a todos qué es lo que son las células madres José gracias por acompañarnos adelante qué son las células madres gracias a ti Roberto por tenerme nuevamente las células madres son unas células muy importantes en el cuerpo humano ya que estas son las únicas que tienen la capacidad de autoregenerarse por eso se le llaman células pluripotentes es una de las cosas que se preguntan aquí los muchachos Orteguita me estaba preguntando con tantos tratamientos naturales que hay por qué las células madres van a ser diferentes a los otros que están en el mercado a ver bien Madre Cell Plus está compuesto de una superalga de nombre Afanisomenon Floss Aquae mejor conocida por sus siglas AFA estas son 100% natural y sin ningún tipo de contraindicaciones estas algas estimulan en Madre Cell Plus la producción de células madres y estas viajan a través del torrete sanguíneo y se alojan donde el órgano más la necesite eliminando cualquier padecimiento Roberto ¿Quién puede necesitar esto por ejemplo? Bueno las personas que sufran de artritis hipertensión dolores musculares y hasta la diabetes Roberto presten mucha atención porque con Madre Cell Plus podemos eliminar por completo todos estos padecimientos que bien bueno pues nada ahora llegó la hora de la verdad para usted que dice bueno y ahora ¿cómo yo puedo conseguir esto? ahora José le va a decir no solamente cómo lo puede conseguir sino los beneficios que usted va a poder obtener por ser televidente de este programa adelante José Bueno para todos los televidentes presten mucha atención y enfrentemos todos estos problemas desde su origen las células madres por eso las personas que llamen en la promoción de la televisión podrán obtener el tratamiento de Madre Cell Plus muy especial con su orden podrán recibir el segundo mes totalmente gratis Roberto no, no, pero algo más algo más esto tiene que ser algo especial para los televidentes porque tengo entendido que el respaldo de los televidentes de Prohibido que hay hace grande así que hay que de alguna manera hay que recompensar eso ¿qué más se le puede dar a ellos? Bueno con su orden si llaman en este momento las primeras 50 llamadas obtendrán también el tercer mes totalmente gratis Roberto pero tienen que llamar en este momento al número en pantalla bueno ya Ortega está llamando Ortega ahora en este mismo momento ya lo voy marcando para poder tener su tratamiento gracias José nosotros regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse llame ahora el número en pantalla las primeras 50 personas las primeras 49 porque ya te guita ya regresamos ok ya sigamos al final del programa mañana regresamos a la misma hora lo espero mañana a las 8 de la mañana en actualidad de radio 1020 y 1040 ahí comenzamos nuestra labor radial que se extiende hasta las 11 de la mañana y a las 7 nuevamente regresamos aquí en Prohibido Callarse que se tengan todos ustedes muy buenas noches que Dios nos acompañe a todos María Julia nos fuimos María Almira ya está lista gracias a todos gracias a todos